Bueno, buenos días. Estamos en el colegio de Rafael Fernández de Mayorada, en la primera edición de Comuncio Supersabio, como todos sabéis. Saludamos a todos los que están aquí, lógicamente. En primer lugar, sabéis que se van a hacer preguntas del área de conocimiento, luego del área de lenguaje y luego de matemáticas. Que van a pasar, por favor, a sus mesas. Por parte de aquí, un aplauso para ellos, para Lucía, Ángel, Clara, Clara y Azul. Bueno, por parte del quinto B, saludamos, felicitamos y aplaudimos a Lidia, a Poacibel, a Alejandro, Espera y Pablo. Y por parte del quinto C, representan a su clase, Israel, los vamos con ellos también, Fernando, Tony, Alba y Anaheim. Como no, como en cualquier concurso, siempre tiene que haber un grupo de jueces. En este caso está formado por tres madres que nos acompañan por aquí y dos, permiso, la ponía atrás también. ¿Qué son los nervios? ¿Tiempo? ¿Tiempo? A ver. ¿Apergúntale el cuerpo? No, no es correcto, es la respuesta que deberíais decir. El segundo. ¿Sería A? El grupo A. Son como cables que conectan con el sistema nervioso y el sistema nervioso adulte. Muy bien. Recuerda que la otra cosa. Pasamos a la segunda, número 4. Atención. Esta vez me he de mi tiempo, seguro. ¿Cómo pueden ser las articulaciones de nuestro cuerpo? Tiempo. Ya han contestado todos, así que... El grupo B. Fija, fija, inmóvil, inmóvil. Muy bien, recuento lo que está. Número 7, creo que sí. Y dice, ¿cuántas estrellas puede haber en una galaxia? Eh, 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 eh. Cienpo. Lógicamente, han quedado descalificados. Creo que el grupo A y C, por tanto, tiene la palabra el grupo C. Muy bien, respuesta no. Pregunta número 11. Y dice, ¿qué sustancia de la planta capta la luz solar? ¿Quién? ¿Cuál es? La clave. Muy bien, respuesta no es. Y ahora el jurado, una vez que sume total y tal, nos va a decir, ¿cómo van los resultados? Por ahora, porque aquí hacemos preguntas, pero no sabemos exactamente con dónde van. ¿Qué? El jurado está deliberando. Está totalizando, miento, compadre. Pues le vamos a dar el micrófono al jurado para que nos diga su veredicto por ahora. Equipo A, en total, 8 aciertos, 12 errores. Muy bien, un aplauso para el jurado. Equipo B, 7 aciertos, 0 errores. Muy bien, con el aplauso, también. Y equipo C, 5 aciertos, 12 errores. Pasamos voltando ahora al bloque de lenguaje. Un aplauso para el secretario que esté preparando su mantenida. Empezamos ofreciéndole los sobres, lógicamente, al grupo C, que antes no lo vean, tiene que coger un sobre que corresponde a 10 preguntas. Y volvemos de nuevo al grupo A para que coja otro sobre, a ver de lenguaje. ¿Cómo se llama a cada una de las palabras que se definen en un diccionario? Tiempo. Grupo C, ¿viene la respuesta? Muy bien, respuéntame. Estamos en la pregunta número 11. ¿Qué dice? ¿Para qué se usa el punto tiempo? Bien, ya parece que tenemos las tres posibles respuestas. El grupo C tiene la respuesta. La escuchamos, por favor. Se usa para finalizar una oración, un texto, un párrafo y después, y detrás de las aprendizaduras. Muy bien, respuéntame. Vamos a ver con la pregunta número 12. Si la noche dice, ¿cómo se llama el punto que señala el final de un párrafo? ¿Qué dice? El grupo A tiene la respuesta. Punto y aparte. Punto y aparte. Bueno, la primera pregunta que habéis cogido es la número... Ahora sí, decidamos más material. Sí, sí, escucha cuando lo quieres. ¿Para que me he cogido, Gabriela? Cinco. El número cinco. Muy bien, se puede estar bien. Un aplauso. Aparado el pecho, ¿eh? ¿Cuánto? 30 millones. Respuesta, por favor. Operado C. ¿Qué número falta en esa operación? Seis. El número seis, ¿correcto? Respuesta. Gracias. 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 Pasaremos, por tanto, a la pregunta número nueve. La pregunta número nueve, que dice lo siguiente. 1.080. 608 por 100. 60.800. 608 por 1.000. 608.000. 608 dividido entre 10. 60,8. 608 por 100. Perdón, dividido de 100. 6. 6.08. Ah, a ver que me perdió. Ahí sí. 608 dividido entre 1.000. 0,608. Muy bien, respuesta. Con esto más noves. Vamos ya por fin a por la última, la décima de matemáticas, que es la que sigue. A, ¿cuánto valdría? 1. 1. B, ¿cuánto valdría? 2. 2. Y C, ¿cuánto valdría? 3. 3. Por tanto, la suma sería... 23. 11 por 100. Muy bien. Un aplauso, gracias, compañeros. Con esto hemos terminado todas las preguntas, tanto del área del lenguaje, perdón, conocimiento de lenguaje como matemáticas. Ahora viene, ahora viene esperar a ver lo que nos dicen los jueces para comprobar a ver quién es el que ha ganado esta primera edición del concurso Super Sabio, colegio Rafael Fernández Mayorola. El equipo A tiene 17 de total. Muy bien. Un aplauso, 17 de total. El equipo B, 15. Un aplauso para el equipo B, muchas respuestas. Un aplauso para el equipo B, 15. 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 Gracias.